¿Qué es la gestión de la ley de descentralización? Acerca de lo que se hizo vamos a hacer mención también a los ámbitos de participación que están generados con especial énfasis en la mesa de desarrollo, contarles un poco de esos proyectos que hemos sido seleccionados y estamos ejecutando y un poco lo que nos vamos a presentar hacia adelante, algunas particularidades que tienen que ver con el presupuesto del municipio que hemos logrado incrementar gracias a esos proyectos y a otras iniciativas que el municipio ha tenido para generar algunos cánones específicos, es decir, que un porcentaje de eso quede acá. Lo referente al proyecto participativo, lo que tiene que ver con ese abatimiento de morosidad que redunda en beneficios para la gente en la ejecución de estos proyectos. ¿Qué obra de futuro se puede anunciar? Y tenemos como obra sustanciales, estamos pensando en estos proyectos que están terminando de ejecutarse, se van a ejecutar en este periodo próximo, el agua y la vida es uno de la una del cisne, con el que estamos trabajando fuertemente. Después venimos por más y mejores espacios públicos, nosotros empezamos ahora en agosto a remodelar la Plaza Varela, también se hace el llamado concurso para Plaza de los Fundadores, vamos a seguir planificando algunas cosas en la zona de la Rambla, el plan de forestación que ya estamos arrancando, bueno, un montón, un montón de cosas. ¿La avenida Pinares Norte? Pinares Norte, Pinares Norte es de las que no pudimos todavía, pero sí se va a hacer en el ejercicio de ayuda. ¿Ya salió la licitación? Sí, sí, sí. Es decir, en el año 2018 efectivamente se pavimenta Pinares Norte y se comienza con las obras de readecuación de pluviales de todo barrio español. Ahí nosotros habíamos hecho una previsión para poder empezar tal vez en mayo, junio, bueno, no pudimos, no pudimos. El expediente estuvo en el Tribunal de Cuentas mucho tiempo, salió del Tribunal de Cuentas ahora, está a la vista, lo reciben los contadores delegados de la comuna y la posterior firma del contrato, lo cual no nos va a llevar ya tanto tiempo, es decir, está en nuestra cancha nuevamente todo el proceso. La empresa ya está resuelta de qué empresa es e inclusive ya tomó los recaudos, fotografías, medidas, todo ese tipo de cosas que precisábamos como para arrancar y esperamos el inicio en los últimos días de agosto. Este año tuvimos muchas precipitaciones, se pudo ver una respuesta más rápida de parte del municipio para arreglar las calles. En el municipio de Atlántida se pueden ver parte de la maquinaria nueva que adquirió con el fideicomiso la intendencia, además de la otra vieja que más bien está destinada a caminería rural, que es otro lugar donde estamos trabajando y mucho. Con respecto a eso ya se está cerrando la licitación por el puente de Sosadía, por ejemplo, que es una cosa pedida de muchísimo tiempo. Y sí, la respuesta muchísimo más rápida porque tuvimos problemas, sí, llovieron 40 milímetros en un rato, complicó eso, tuvimos una persona evacuada a su casa inclusive. Pero la respuesta fue muchísimo más ágil, inclusive nosotros ahora tenemos un camioncito que compartimos con Parque de Plata. Tanto el municipio de Parque de Plata como el de Atlántida renunciaron a las camionetas que venían hacia los municipios en favor de tener un camión en común que creemos que nos da muchísimo más resultado. ¿Qué zona va quedando para colocar iluminarias? Para colocar iluminarias todavía no llegamos al 50%, nos falta un poquito para llegar al 50%. Ahora está planificado del lado sur, Atlántida Sur, el eje de la calle Roger Ballet hacia la calle Oeste, subiendo por la 9 porque hay toda una parte, Jardín 239, todo eso, que lo queremos iluminar y mirando hacia la Rambla. Ahí en parte se van a poner nuevas luminarias y en parte se van a sustituir las que están colocadas y a la vez van a ir conectadas a medición de la Intendencia, porque muchos de los casos están conectadas a UTE, lo cual genera una tributación que no es justa. ¿En la Rambla se van a hacer algunos otros trabajos? En la Rambla nosotros estamos con este apoyo que le estamos dando al CEIP, es decir, juntos con el Centro de Educación Inicial y Primaria, se están llevando adelante programas ambientales y uno de ellos es con la Escuela 146 con la que pretendemos trabajar Faja Costera. Primero que nada, el esfuerzo grande es por dominar esos médanos ahí en Playa Brava. ¿Se pudo controlar la erosión? Controlar la erosión, ¡pah! Está bravo, está bravo. Lo que sí seguimos es con las cercas captoras de arena, tratando de plantar en los médanos especies, no necesariamente árboles, sino especies como senencio y otras más que son de las flores amófila, para que nos ayuden a aguantar la arena. Y de ahí en más poder seguir trabajando. Ahí está medio camino, un diseño, un proyectito por la nueva bajada 5 y eso ya hay que pensarlo vinculado a lo que puede ser caminería en la Rambla. Estamos con muchas ganas, en diciembre estamos juntando fuerza para intentar reparar el pedazo de paseo, continuación de Paseo del Sol hacia Espoplantea. Y bueno, el 2019 seguramente nos traerá algún empujoncito más allí en la Rambla. Hay mucha gente de OCE trabajando por varios lugares del municipio, porque nuestro sistema de saneamiento es muy, muy antiguo y la escala es muy pequeña, lo cual ha generado un montón de roturas, inclusive algunas modificaciones en algunas partes. Del saneamiento, en definitiva, nosotros, como acción concreta, lo que estamos haciendo es en el estudio del plan parcial local de Atlántida, es generando las condiciones para que esto suceda, porque todo lo que queremos que suceda como desarrollo tiene que ver con establecer muy claras las pautas de ordenamiento territorial. Y este es el año en donde lo vamos a hacer. Ya tuvimos talleres con mucha concurrencia, las entrevistas a diferentes actores, estudios de todo tipo, el equipo consultor tiene de todo. Es un equipo multidisciplinario muy, muy grande y venimos avanzando a pasos agigantados. Y la idea es por allá, por octubre, hacer la puesta a manifiesto de este plan. ¿En Plaza España se van a hacer algún tipo de trabajo? Sí, en Plaza España está prevista hacer la semipista. Seguramente, más cerca de la primavera, podremos empezar a hacer esa senda. Hay que destacar ahí el trabajo de la comisión de vecinos, que hace muy poco instaló una batería de aparatos saludables. Y bueno, con Ángela por allí estuvimos plantando unos arbolitos el otro día, cosa que nos hace muy felices. La historia es terminar con esto de la semipista en el periodo para proveer también a ese lugar de un espacio deportivo que se complemente con el gimnasio público que ya tenemos hoy en Barrio Español. Y además, ser un poco el eje de los centros educativos. Lo que está pasando en ese barrio es muy lindo. Tenemos la nueva auto ahí, tenemos este liceo número 2, SERP, Escuela 75, y todos ellos confluyen en el espacio público en la medida que lo logremos equipar. ¿Cómo ve la temporada 2019, Gustavo? Yo la bola de cristal no la tengo, pero la verdad es que la gente que estuvo el año pasado se fue muy, pero muy contenta con todas las actividades que había propuestas. Nosotros en febrero apostamos mucho, mucho a que así fuera, generando esos tres escenarios de carnaval. ¿Va a volver a repetir este carnaval? Sí, sí, eso vino para quedarse. Nosotros ahí no jugamos toda la ropa porque a través de la inversión pública propiciamos condiciones para que nuestra gente trabaje un poquito mejor. Y esa línea de trabajo la tenemos dentro de nuestro presupuesto. Hay una gran parte que se va hacia inversión. Nosotros eso lo consideramos una inversión. ¿Se va a tomar personal safral para el próximo verano? Sí, sí. El próximo verano todo lo que es limpieza de playa va a estar prevista la contratación. Este verano pasado fueron en el entorno de 60 personas trabajando. Y sí, sin duda. Además de lo que se viene, porque otra de las cosas que vino para quedarse es el programa verano educativo en la escuela 75. Y de ahí también nos llega una cantidad de funcionarios de la Intendencia junto con Mar al Alcance que nos ayudan a hacer el soporte de todo eso. Entonces el verano sí, promete estar movido.